En este vídeo voy a hacer la siguiente división a petición de Vivi Escobar, una seguidora del canal de YouTube. Primeramente, Vivi, lo que vamos a hacer es fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 81, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 81. Si te das cuenta, el 15, también dos cifras, es menor, más pequeño. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar tres cifras. Ahora sí, el número 151 es el primer número mayor que 81. Seguidamente vamos a dividir dicho número entre 81. Se ve claramente que cabe una vez, porque a 2 nos vamos a pasar. Sería 2 por 1 es 2, 2 por 8 es 16, 162. No obstante, vas a hacer lo siguiente. Vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 1, la unidad. De tal forma que en esta división, la cifra de referencia, como es importante, va a ser el 8, la decena, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 151 tapamos el 1, la unidad, y del 81 tapamos el 1, la unidad también, repito. Venga, vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, de la tabla del 8, de este número tan importante que tenemos como referencia, que el resultado obtenido se aproxime a 15, a este número que ha quedado destapado o al descubierto, y no se pase, va a ser 8 por 1 es 8, porque 8 por 2 son 16, nos pasamos de 15. Pues bien, el 1 lo escribimos aquí en el cociente, y ahora lo vamos a multiplicar por 81. Y el resultado de esa multiplicación, que es 81, se lo vamos a restar a 151, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la recta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga, 1 por 1, 1. Hasta 1, o para llegar a 1, 0. O lo que es lo mismo, 1 menos 1, 0. Aquí estamos restando. Y ahora, 1 por 8 es 8. Hasta 15, o para llegar a 15, 7. Diremos hasta o para, porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá una palabra u otra. Imaginaros que es una escalera, y queremos saber el número de escalones o perdaños que tenemos que subir, desde el sustraendo, repito que no lo voy a escribir, hasta el minuendo. Desde el número de la parte inferior, hasta el número de la parte superior. Os recuerdo que estamos restando. Estamos en el escalón o perdaño número 8. De 1 por 8 es 8. Hasta, para llegar a 15, 7. El 8 no se cuenta. Estamos en ese escalón o perdaño. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos que subir 7 escalones o perdaños. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 4. Que lo colocamos a la derecha del 70. Aquí. Ahora, volvemos a tapar. Mira, del 704, tapamos el 4, la unidad siempre, y del 81, el 1. Y decimos, de la tabla del 8, de este número que tenemos como referencia, que el resultado se aproxime a 70. A este número que ha quedado destapado, o al descubierto, va a ser 8 por 8, 64. Porque 8 por 9 son 72. A 9 nos pasamos. Pues bien, como es 8 por 8, el 8 lo escribo aquí en el paciente. Y ahora lo voy a multiplicar por 81. Y el resultado de esa multiplicación se lo voy a restar a 704. ¿De acuerdo? Mirad, 8 por 1 es 8. Yo de 8 no puedo subir hasta 4. Pero sí puedo subir hasta el primer número cuya unidad sea un 4. Hasta o para llegar a 14. El 4, la unidad sería este 4, y nos llevamos una. Vuelvo a repetir. 8 por 1 es 8. Hasta 14, o para llegar a 14, serían 6. El 8 no se cuenta. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos que subir 6 escalones o perdaños. De 14, repito, nos llevamos una. El número de la izquierda, de las decenas. Ahora, 8 por 8 es 64. Y una que nos llevamos y le prestamos a 64, 64. Y una 65. Hasta 70, o para llegar a 70, 5. El 65 no se cuenta. 66, 67, 68, 69 y 70. Tenemos que subir 5 escalones o perdaños. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo. El 9. Siempre en orden de izquierda a derecha. Que lo colocamos a la derecha del 56. Aquí. Ahora, volvemos a tapar. El 9, la unidad, y el 1. ¿De acuerdo? Y decimos, la tabla del 8, que el resultado de 56, os aproxime. Va a ser 8 por 7, 56. Pues bien, el 7 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora, multiplicamos por 1 y por 8. Y el resultado, se lo restamos a 569. 7 por 1 es 7. Hasta 9, o para llegar a 9, 2. El 7 no se cuenta. 8 y 9. Tenemos que subir 2 escalones o perdaños. Mira, de 9 no nos llevamos ninguna. Porque el 9 son unidades. No tiene decenas. ¿De acuerdo? Ahora, 7 por 8, 56. Hasta 56. O para llegar a 56, 0. No tenemos que subir ningún escalón o perdaños. Estamos en el número 56. Y por último, bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 2. Que lo colocamos a la derecha del último 2. Aquí. Ahora tenemos un problema. Ya que si, por ejemplo, nosotros tenemos 22 canicas, no podemos repartir una canica a cada uno de los 81 niños. Por poner un ejemplo. Ya que, como bien sabes, dividir y repartir en partes iguales. Siempre que debajo del dividendo tengáis un número menor, más pequeño que el número que hay en el divisor. Se da cuenta, 22 es menor que 81. Bueno, vais a escribir un 0 en el cociente y vais a bajar la cifra siguiente del dividendo. Como en este caso no hay más cifras para bajar en dicho dividendo, hemos terminado la división. Con lo cual, el resultado o cociente de la misma es 1870 y de resto o recibo nos ha dado 22. Gracias. Gracias. Gracias.